Hola, mi nombre es Ricardo Alonso y como ha comentado mi compañero Eduardo Román al inicio de la sesión, Tecnologías Emergentes en Generación Fotovoltaica, os voy a presentar el último bloque que está dedicado a las herramientas digitales para detección y diagnóstico de fallos en plantas fotovoltaicas. Al inicio de mi presentación daré un poco de contexto y de dónde surge la oportunidad para este tipo de sistemas. Dentro del sector fotovoltaico, para hacer una revisión de los principales sistemas de supervisión automatizada que hay hoy en día en el mercado. Para allá luego voy a centrarme en la aproximación de modelos híbridos, que es la que estamos desarrollando en Tecnalia dentro del proyecto en la isla. También haré una breve reseña a los gemelos digitales, tan en boga a día de hoy que también estamos desarrollando desde Tecnalia, para terminar con una serie de conclusiones de lo que ha sido mi presentación. Bueno, como comentaba mi compañero Eduardo también al inicio, el LCOE o el Levelized Cost of Energy es uno de los principales drivers del mercado solar fotovoltaico, es decir, a cuánto nos sale la energía que producimos con la fotovoltaica. Este término, como podéis ver en la fórmula, pues depende tanto del CAPEX como del OPEX y en el denominador aparece toda la producción energética del sistema fotovoltaico a lo largo de toda su vida útil. Estos dos términos últimos, tanto el OPEX como la producción, como se van a ir dando a lo largo de los años, van a estar afectados por el interés del dinero que se utiliza para realizar la inversión, porque habrá que traerlos a valor actual para calcular el Levelized Cost of Energy. Si nos fijamos en estos cuatro términos, tanto el CAPEX, el OPEX, la producción y el PV o present value, el término que afecta a traer a valor actual estos términos, uno de ellos, que es el CAPEX, es el que se ha visto reducido de manera significativa en los últimos años, como podéis ver en la gráfica de la derecha, pues con más de un 80% en los últimos 10 años y que además ya empieza a presentar un cierto comportamiento asintótico. Eso nos da margen de mejora principalmente en los otros tres términos, en el OPEX, en la producción y en el valor del dinero que aparece a través del término PV. Más concretamente, si hablamos del OPEX, hay margen de mejora en las actividades de operación y mantenimiento. En primer lugar, mediante la automatización de procesos, es decir, reduciendo la mano de obra, que es uno de los principales componentes del coste en la operación y mantenimiento, tanto para la inspección como el diagnóstico, como para ciertas tareas de mantenimiento, como podéis aparecer en la figura, ya se empiezan a utilizar drones bastante habitual para la inspección o tareas automatizadas como la limpieza de paneles mediante robots. También, otra forma de reducir el OPEX es mediante un mantenimiento predictivo, en lugar de realizar el mantenimiento preventivo o correctivo, cuando sucede un error, un mantenimiento predictivo que esté optimizado y que solo sean las tareas necesarias y además planificadas adecuadamente. Con respecto al término que aparecen en el denominador en la fórmula del ELECOE, en la producción, pues vemos que con una adecuada operación y mantenimiento también se puede mejorar tanto el rendimiento de la instalación como la disponibilidad del sistema, lo cual va a mejorar también el ELECOE. Hay una gran diversidad de rendimientos en las plantas, hoy en día las grandes plantas andan alrededor del 85%, pero bueno, en función del año de instalación y del tipo de mantenimiento que se realice, pues esto puede variar y también, sobre todo si estamos hablando también de sistemas distribuidos, pues aún el rendimiento suele empeorarse porque las condiciones de producción no son las más óptimas y también depende un poco del tipo de tecnología. Si estamos hablando, por ejemplo, de tecnología flotante o de tecnologías agro-PV, en donde se combinan con otro tipo de fines, la producción es lo que se maximiza y puede verse también el rendimiento afectado. Y en cualquier caso, todas las medidas que vayan a incrementar rendimiento disponible van a mejor en el ELECOE. Y por último, lo que comentaba del coste del capital, el WAC, el Wage Average Cost of Capital, que aparece en el ELECOE a través de ese término que aparecía como PV, present value, de tener que traer a precio actual todos los flujos de caja, tanto del OPEX como de producción que aparece en el denominador. Y para esto, al final, para reducir este coste del capital, lo que hay que reducir es la incertidumbre, el riesgo en inversión de las tecnologías. Y aunque la tecnología cotolteca es una tecnología bastante madura, sí es cierto que cada vez aparecen nuevas tecnologías, como la bifacial, la flotante, el agro-PV que comentaba antes, que generan ciertas dudas acerca de los rendimientos y, por lo tanto, es importante adquirir cuanto antes un conocimiento del compramiento en campo de estas nuevas tecnologías y también ayudar al mantenimiento y certidumbre del rendimiento de las mismas. Bueno, en cuanto a sistemas de supervisión automotrizaje que existen hoy en día en el mercado del mercado, pues el más habitual es el análisis del performance ratio, el rendimiento del sistema, es el principal KPI, que además se suele introducir en las condiciones contractuales de los contratos de mantenimiento. Pero el problema que tiene el performance ratio es que, bueno, presenta bastante dispersión, como podéis ver abajo a la izquierda, a lo largo del año. O sea que, al final, para detectar una desviación de este KPI, pues ya tiene que haber un impacto en la producción de la planta. Y, además, una vez que se detecta esta desviación, pues no se tiene un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Luego habrá que averiguar qué es lo que está produciendo ese bajo rendimiento. Entonces, a raíz de esto, pues cada vez más aparecen nuevas herramientas digitales de analítica de datos, principalmente, que van a analizar esos datos de escala y tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, existen dos principales aproximaciones, una basada en Machine Learning, en aprendizaje máquina supervisado o no supervisado. El problema de estas aproximaciones es que requieren una gran profundidad del dato para que la herramienta aprenda y, además, normalmente se va a necesitar de la intervención humana para el diagnóstico. Es decir, o bien es un aprendizaje supervisado donde ha habido un etiquetado previo por un experto de los diferentes modos de fallo que aparecen en el dataset, o bien, cuando no es no supervisado, pues la herramienta va a ser capaz de detectar anomalías, pero no va a saber catalogarlas y decir lo que está ocurriendo. A diferencia de esta aproximación, existe la aproximación de módulos hídeos, que es la que vamos a presentar más en detalle a continuación, que sí que va a permitir una dirección temprana y el diagnóstico continuo mediante la caracterización del estado de salud del generador. Ya para sistemas más complejos, componentes críticos de la instalación, como pueden ser el inversor o las baterías, también se disponen de la aproximación de géneros digitales, a la que también haremos una breve reseña. Y, bueno, por último, existen también otros sistemas de supervisión automatizada, como son los análisis automatizados de curvas UV, que ya, por ejemplo, hay ciertos inversores Huawei que incorporan, o el que veíamos antes de automatización mediante drones de captura de imágenes analíticas de termografías, electrohuminiscencia y fotohuminiscencia. El problema de estos sistemas de supervisión es que, bueno, solo permiten inspecciones periódicas porque requieren un coste o una inversión adicional y también, normalmente, interfieren en la producción de la planta, con lo cual, solo se pueden hacer de manera periódica y no de manera continua como las previas. De modo que, realmente, las herramientas anteriores y estas son complementarias. Unas llegarán más al detalle de lo que está ocurriendo en la planta, estas últimas, pero solo lo haremos cuando veamos, realmente, detectemos un problema con las anteriores. Ya centramos en la aproximación de módulos híbridos, que es la que hemos estado trabajando. Pues, comentar que todas las herramientas digitales que realizan analíticas de datos se basan en un esquema similar al que aparece en la figura. Es decir, hay una serie de datos que se utilizan, que son los habituales en sistemas fotovoltaicos, la escala de planta, que recopila los datos de monitorización eléctrica que proveen los propios inversores fotovoltaicos y ciertos datos de estaciones meteorológicas que se suele disponer en la planta. Y luego se suelen complementar con un servicio meteorológico externo, satelital, y luego, pues, el conjunto de alarmas y el libro de mantenimiento de la planta para poder ver qué tareas se están realizando y cómo afectan esto a la producción. Una parte muy importante de la herramienta va a ser el procesamiento de estos datos de entrada, como vamos a ver a continuación. Luego se realiza todo el análisis de los datos, en este caso concreto, basado en módulos híbridos, que va a ser desarrollar ciertos modelos híbridos de parámetros que van a caracterizar el estado de salud de la instalación. Y con todo ello, lo que se le da la salida al usuario, pues es un conjunto de, bueno, parte de los principales KPIs y los datos que se están monitorizando en tiempo real, pues todas las alarmas de posibles modos de fallo, las predicciones de cómo eso puede afectar a la producción, y por lo tanto una prescripción del mantenimiento que se recomienda realizar para optimizar lo que decíamos antes, el OPEX. Y también el rendimiento de la planta al mismo tiempo. Como decía, una parte muy importante de todo este tipo de herramientas es el acondicionamiento del dato, porque son los que van a determinar luego la calidad de los modelos que vamos a desarrollar después. Entonces, bueno, es necesario esta etapa, que consiste en analizar la calidad del dato de entrada, seleccionar si hay diferentes fuentes, cuál es la más adecuada, ajustar o filtrar en caso necesario. O algún ejemplo de ello, vemos aquí a la izquierda, un filtro de condiciones de cielo despejado, porque es importante trabajar en estas condiciones, porque en condiciones de nubosidad, como los datos que tenemos, suelen tener una frecuencia de monitorización minutal o incluso 10 minutal, pues puede ser inestable, y en la mayor parte de los modelos a desarrollar va a ser interesante trabajar en el filtro de cielo despejado, por lo tanto va a ser necesario filtrar estos instantes. Y por otra parte de la derecha vemos un ajuste que también realizamos, porque es bastante habitual encontrarnos con el problema de que hay un cierto desalineamiento entre el piranómetro o el sensor de irradiancia y el plano del generador. Esto nos va a provocar cierta dispersión en los modelos, mismamente si ya analizamos la correlación existente de irradiancia y corriente, que debería ser lineal, pues aparecen este tipo de elipsoides que aparecen en la gráfica de la izquierda superior, que se pueden corregir si somos capaces de detectar ese desalineamiento y ajustarlo. Y esto nos va a permitir luego desarrollar modelos más precisos. La parte de los modelos, pues lo que decíamos antes, lo que vamos a trabajar es modelos de los diferentes parámetros que caracterizan al estado de salud del generador. Esto lo vamos a trabajar para cada uno de los campos de los que disponemos de monitoración de tensión o corriente. También podremos trabajar a nivel de string o incluso a nivel de módulo fotovoltaico si se dispusiese de esta monitorización. En cualquier caso, siempre lo que vamos a encontrar son una tensión y corriente que deberían corresponder al punto de operación de máxima potencia, porque para ello trabaja el inversor y el seguimiento del punto de máxima potencia. Claro, esta nube de puntos, al final lo que hay que hacer de aquí es desgranar la información y analizarla de manera desagregada, tanto la parte corriente y la parte de tensión y cómo se ven afectados por las condiciones de operación, la radianza y la temperatura. Y de este modo, pues obtener los parámetros característicos de la curva IV, que al final lo que nos van a dar es el estado de salud del generador. Si somos capaces de obtener estos parámetros característicos de la curva característica IV para las diferentes condiciones de temperatura y radianza, pues vamos a poder ver cómo está nuestro generador y cómo va a producir, predecir su producción para las diferentes condiciones de operación. Es un poco el objetivo de los modelos híbridos que desarrollamos. A partir de estos modelos híbridos, del valor que se obtiene para cada uno de las ramas, streams o campos y a lo largo del tiempo, pues vamos a poder hacer una detección de posibles desviaciones. En primer lugar, con respecto a las explicaciones iniciales de diseño, porque al ser modelos híbridos, es decir, que es un modelo físico enriquecido con datos, pero es un modelo físico al fin y al cabo y entonces, a partir de las explicaciones iniciales de diseño, sabemos cuál debería ser el valor que deberíamos obtener de los datos. Si vemos ya una desviación importante, vemos que hay un problema desde el minuto cero de la instalación, desde el comisionado. Luego, también podemos comparar con respecto a campos dentro de la misma instalación, por las diferentes secciones del generador, qué tipo de parámetros están obteniendo. Y por último, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Con esto lo que hacemos es detectar con diferentes umbrales posibles desviaciones y con las desviaciones en los diferentes parámetros del estado de salud, lo que podemos hacer es diagnosticar el problema en concreto. Porque cada modo de fallo va a tener una huella diferente en estos diferentes parámetros, hasta 13 parámetros que calculamos y que nos van a determinar cuál de los diferentes posibles modos de fallo que aparten en sistemas motocélicos van a ser, si suciedad, si impacto, si amayoreamiento, PIB, humedad o lo que fuese. No solo eso, sino que además al tratarse de modelos híbridos, o sea que tienen un significado físico, lo que vamos a poder hacer, como decíamos antes, es predecir cuál va a ser el comportamiento del sistema con esa desviación, con ese modo de fallo que ha ocurrido. De modo que podemos cuantificar el problema y priorizar unos con respecto a otros por su grado de impacto en la producción. Incluso hacer un análisis costo-beneficio, si dispusiéramos de cuánto es el coste de las diferentes acciones de mantenimiento correctivo que son necesarias para corregir esos modos de fallo, pues determinar cuándo merece la pena realizar estas acciones porque compensa el beneficio que vamos a obtener de mejorar la producción. Y bueno, lo que se ve en la gráfica es que somos capaces de hacer ese análisis desagregado de los diferentes modos de fallo y de manera muy precisa a la realidad, a los problemas que está habiendo realmente en la instalación. Ya para, como he añadido, comentar que para sistemas ya más complejos, no sistemas fotovoltaicos donde todo está de algún modo optimizado para la producción, como pueden ser los sistemas BBV, puede ser interesante ir a la programación de gémelo digital donde se incorporan en estos modelos híbridos ya todos los detalles de diseño de la instalación, como por ejemplo en el caso de sistemas BBV, pues aquí tenemos una pachada curva donde en el propio sistema ya se indica la curvatura y la orientación e inclinación de cada uno de los módulos de modo que esto lo puede tener en cuenta el sistema para predecir, comparar la monitorización que está haciendo en tiempo real con lo que aparece del modelo y a poder así determinar mejor las desviaciones que ocurren. Porque en el caso de modelos híbridos previo que os he comentado se suponen condiciones homogéneas, dentro de la misma sección del generador vamos a suponer siempre condiciones homogéneas. Sin embargo, en este tipo de sistemas donde se pueden dar lugar a este tipo de condiciones heterogéneas por diferente inclinación de orientación o sombrado parcial, reflexión de otros edificios, pues si esta información se dispone, se puede introducir al modelo y a trabajar un gémelo digital que permita hacer esto. También en el caso del seguidor y facial puede ser interesante por todo el tema de la propia operación del seguidor y también por la parte de Albedo con modelos de ray tracing se puede estimar cuál es la reflexión que le llega a la parte posterior del módulo que como sabéis en la tecnología y facial también es importante. Además, este tipo de gémelos digitales no solo sirven para la detección y diagnóstico de problemas, sino también para optimizar el diseño del seguidor o incluso optimizar la operación porque nos va a permitir conocer cuál sería la producción con diferentes diseños o con diferentes modos de operar ese sistema. De igual modo, también se puede trabajar en el gémelo digital del inversor fotovoltaico, ya yendo a las entrañas del inversor, conociendo el diseño y teniendo acceso a diferentes variables de monitorización internas, pues ver realmente lo que le está ocurriendo e incluso hacer un mantenimiento predictivo y anticiparse a posibles modos de falla del equipo, que además va a afectar de manera significativa la disponibilidad energética de toda la instalación porque si falla el inversor, pues perdemos toda la producción del generador que cuelga de ese inversor. Y por último también, como un componente cada vez más presente en los sistemas fotovoltaicos, soporte en los sistemas de almacenamiento y en concreto las baterías electroquímicas y también desde Tecnal estamos trabajando en un gémelo digital de baterías que nos va a permitir mejorar los estimadores de su estado de carga y del estado de salud incluso predecir la RULE, la Remaining Useful Life, el tiempo de vida remanente de la batería en las condiciones de operación para poder optimizar tanto el mantenimiento como la operación de las mismas. Bueno y por último, a modo de resumen de mi presentación, pues hemos visto que hay margen de mejora en la actividad de operación y mantenimiento para reducir los costes y mejorar la producción y la bancabilidad de los sistemas, esta reducción del riesgo de invertir en nuevas tecnologías. También hemos visto que se están desarrollando diferentes sistemas de supervisión automatizada tanto combinando equipos de inspección para evaluaciones periódicas como hablábamos de los drones, de las curvas IVD que incorporan ya algunos inversores con estas herramientas de analítica de datos para evaluación de continua en operación. Y de estas herramientas de analítica de datos nuestra apuesta es para la aproximación de modelos híbridos porque creemos que es la única que permite una detección temprana y diagnóstica de fallos desde el inicio, desde la apuesta en marcha gracias a que no requiere un dataset previo y que combina conocimiento experto con la minería de datos. Además, posibilita un mantenimiento perspectivo porque permite caracterizar también las pérdidas cuantitativamente de cada uno de los nodos de fallo que se detectan. Hemos visto también que es esencial un adecuado acondicionamiento del dato siempre que trabajamos con este tipo de herramientas para asegurar la calidad de los modelos que desarrollamos. Y bueno, por último, que para sistemas más complejos se requiere ya el desarrollo de gemelos digitales que ya no solo permiten la detección y el diagnóstico sino también la optimización del diseño y de la operación de los sistemas. Y esto es todo lo que quería contaros muchas gracias por vuestra atención y espero que les haya resultado de interés.